...el famoso, chulo, chulo... ...el famoso, amare... ...el pueblo es cálcer... ...el famoso, amare... ...la gente del municipio de Valle... ...el famoso, amare... ...el famoso, y cada amigo de artistas... ...que chulo, no odia, y el pueblo... ...el famoso... ...el grupo de... ...y... ...vaya, chulo... ...vaya, chulo... ...úlo, amare... ...el sacro da Miguel... ...mecha el Evelito, Miguel Sánchez... ...lo voy a pasen... ...ajá, para la Güera... ...úlo, amare... ...el sabor... ...dejo que le doy la nota... ...el número que se rodó para que manden sus oídos... ...9, 7, 3... ...4, 4, 9... ...3, 6, 7, 4... ...eslo como el patrón para decirlo de él... Llegando, vengo, llegando Con el ritmo de ampero Llegando, vengo, llegando En la costa de Guerrero Llegando, vengo, llegando ¡Qué chula melodía! Así iniciamos el ejercicio Para el chulo 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 Le contamos mucho para el telecitos Y para Edmil Para Jovita Toda la gente del chulo Para el chulo Aja A ver eso Vengo, salvo Vengo, salvo Vengo, salvo Chula melodía Aja A ver eso ¡Qué sabor! Aja 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 Saludos a mi bebé, los dos van a dar 8 o 6. Ajá, ¿cómo dice? ¿Alguien? ¿No hace por la chela? ¿Por qué? ¿Y el Junkers? ¿El famoso Vicky? ¿Y su pequeño chica? ¡Qué chulo se ha congelado! ¡Ven, ven, ven, ven! Y les deseamos un saludo para Pizarra del Morales, Arcoiris. Ahora lo mostrano, todos los llamados, la familia civil, Sofino Candy, otras cosas para el vino y el vino. ¡Ajá! Salsa, salsa, sí, salsa. Vamos a los comidas salsistas para no perder el tiempo porque vienen los ASCII's, así que, ¡sabrosa la salsa!